¿Cómo? ¿Ya está? Si. Pero esto es por esto, porque me sale en decimado, me sale algo raro, no porque yo no sepa. Raro, esto no es raro. Muy bien. Todas las funciones son iguales, a los dedos. Todas aparecen en el mismo tratamiento. Primero hay que sacar el vértice. ¿Qué pasa aquí? Es más fácil. A mí me da 2,5V. ¿Cuál es el vértice? ¿Cuál es el vértice? Hay que sacar el vértice. Ah, ¿cuánto me da mi vértice? 2,5V. ¿Cómo? 2,5V. Vamos a ver, aquí falta la X, aquí A vale 1. Pero B vale 0. Y C vale menos 5. Si voy a sacar el vértice me queda menos 0 partido 2 por 5. ¿Por qué? No es X. Porque falta la X. Vale, vale, vale. Ya estoy diciendo, entendido, entendido. Y ya está. A un punto de corte, vamos a hacerlo. Vale, entonces cuando tiene la X es B, si uno tiene X es C. No. No. La B es B. Esto es lo mismo que ponemos. X cuadrado más 0X menos 5. B vale 0. Entonces el B es C, sale 0. ¿Y cuál es 0? Punto de corte. ¿Y cuál es 0? Con el eje Y es cuando X vale 0. Así que me queda. 0 al cuadrado menos 5, menos 5. Entonces el punto de corte con el eje Y es 0, menos 5. Punto de corte con el eje X. Cuando Y vale 0. Si Y vale 0, me queda X cuadrado menos 5 igual a 0. No te hemos tomado mal por eso. Nada más que me salió uno de... Es normal. Si X cuadrado menos 5 es 0, me queda que X es X cuadrado igual a 5. Y X tendría dos soluciones. Más y menos la raíz de 5. Hago mi tablita. X Y. Y pongo el 0. Y número alrededor 0. Menos 1, 1. Menos 2, 2. Y con esto tengo más que suficiente. Más o menos así, ¿no? Siempre lo mismo. Siempre igual. Eso sería 0 al cuadrado menos 5, menos 5. Para 1 valdría 1 al cuadrado menos 5. Sería 1, menos 5, menos 4. Y para menos 1 tiene que valer lo mismo. Menos 1 al cuadrado menos 5 es 1, menos 5, menos 4. Para 2 sería 2 al cuadrado menos 5. 4, menos 5, menos 1. Y para menos 2 sería menos 2 al cuadrado menos 5. 4, menos 5, menos 1. Y con esto tengo de soga. Para dibujar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, a lo del principio otra vez. Que d es x cuadrado menos 5. Si fuera x cuadrado menos 5x, b sería menos 5. Y el c es 0. Sí. Claro. Entonces esto no fue de lo que tenéis. 0, menos 5, 1, menos 4, menos 1, menos 4. 2, menos 1, menos 2, menos 1. Y en el punto de corte. Este también sería interesante ponerlo a tabla. Raíz de 5, que es 2,236, 2,236, 0 y menos 2,136, 0. Que sería más o menos aquí. Que es donde corta el x. Y una cosa así. ¿Poca? Ok. Y uno más y alto.